Somos comunistas. Votamos en contra de esta infamia pactada a espaldas del pueblo. ¡Basta ya! Aquí se pregunta qué opina la concertación, qué opina la derecha sobre el reforme. ¿Qué opina la gente? ¿Cuándo se va a hacer participar en esta política, en la política de hoy, en la política y los consensos a la mayoría? Bueno, la gente la representan los partidos políticos, naturalmente. No, no solamente los partidos políticos. Estás equivocado. Nosotros como partido queremos representar a una parte de la población, pero a una parte. Pero ni siquiera todos los partidos representamos a la totalidad de la población. Hola, les habla Hugo Gutiérrez para hacerle una invitación. Para este 17 de diciembre, Chile vota en contra. Y votamos en contra porque consideramos que este proceso es un proceso ilegítimo desde que nació. La opinión popular, la opinión del pueblo, la dio el 25 de octubre de 2020 cuando dijo de manera categórica que queríamos una nueva constitución política y que esa constitución política no quería que hiciese el parlamento chileno. Hoy el proceso está capturado por la élite política partidista. Esto significa que ellos defienden intereses. Intereses propios. Intereses no de la colectividad, no del pueblo chileno, sino que defienden intereses de cuerpo. Y esos intereses de cuerpo, la gran mayoría de estos partidos políticos chilenos son intereses de la oligarquía, del poder económico, del poder militar. Y nosotros tenemos que rehusar a aprobar una constitución que consagra esos intereses de unos pocos en desmedro de la gran mayoría de chilenos y chilenas. Mi nombre es Manuel Riesco y soy vicepresidente de Senda. Nuestra institución se opuso a este proceso desde el primer momento. Ahora que termina, solo me cabe repetir las palabras al respecto de la gran periodista Adelia Vergara. La encrucijada en la que se encuentra nuestro país ante la ofensiva de una ultraderecha reaccionaria y fascistoide requiere con urgencia unir la teoría con la práctica. Requiere el compromiso de todas y todos para lograr el voto informado. Soy el doctor David Peralta Castro. Yo voto en contra del lucro en la salud y en la educación. Voto en contra de las AFP y las pensiones indignas. Voto en contra la corrupción, en contra del crimen organizado. Voto en contra del saqueo de los recursos naturales, en contra la discriminación de los pueblos originarios. Por la tranquilidad de mis nietas y nietos, por el amor que les tengo, en diciembre yo voto en contra. Hola, soy David Riesco, soy abogado, especialista en Derecho Ambiental, soy militante del Partido Comunista de Chile, acá en la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos. Y por este acto te quiero invitar a votar en contra del proyecto de constitución elaborado por la Comisión Constitucional y que será presentado por el visito en diciembre de este año de 2023. Mi decisión de votar en contra es porque este proyecto y de las enmiendas que ya se han observado, que se han ido aprobando, será un proyecto constitucional que inevitablemente va a profundizar el modelo neoliberal y sus consecuencias sobre nuestro territorio. Va a profundizar el modelo de nuestro activismo y además va a promover el negacionismo respecto a los agudos crímenes cometidos contra nuestro pueblo durante la dictadura militar. Es un proyecto constitucional que no aportará en nada a la legitimación de las instituciones y el fortalecimiento de la democracia. Por ello, en diciembre de 2023 votaré en contra. Soy Belén Carvajal, militante de las juventudes comunistas, y les invito este 17 de diciembre a votar en contra. Como muchos jóvenes, estuve presente en las manifestaciones del 2019 y cuando en octubre de 2020 votamos por una nueva constitución, votamos por un proceso legítimo, por un proceso abierto, por un proceso que escuchara la voz del pueblo y la voluntad de la gente, por un proceso que asegurara derechos, un proceso que hiciera un Chile más justo, un Chile donde pudiéramos vivir mejor. Pero el proceso que estamos viviendo ahora es ilegítimo. Además de que no se valían las voluntades del pueblo que votó ese 25 de octubre de 2020, además de eso, estamos arriesgando los derechos fundamentales. Estamos arriesgando y podemos perder los derechos de las mujeres. Va a haber una precarización de la vida de los trabajadores, perpetuar el poder y perpetuar los intereses de la oligarquía. Hola, buenas tardes. Un saludo afectuoso de Juvenal Ayala, poeta, escritor, librero, pues sobre todo iquiqueño. Y me sumo a esta iniciativa de que todo Chile vota en contra, porque desde un primer momento hemos visto y nos hemos cerciorado de que la ultraderecha quiere hacer las cosas desde sus principios canallescos, porque no puede salir nada bueno de un sector que ha creado las mayores masacres de obreros, estudiantes y ciudadanos chilenos. Un saludo y todo Chile en contra. Hola, soy Felipe Rodríguez, militante del Partido Comunista en RENCA. Este 17 de diciembre debe triunfar la opción en contra para rechazar este acuerdo constitucional legítimo de engendro que diseñó el Parlamento para perpetuar el neoliberalismo en Chile. Durante octubre y noviembre de 2019 se expresaron en las calles las demandas del pueblo y los trabajadores chilenos. Solamente un proceso realmente democrático podrá abrirles camino a estas demandas. Hoy en día, los partidos de gobierno, junto con la derecha tradicional, están llamando al diálogo y buscando un acuerdo para aprobar una constitución en los márgenes que ellos mismos han propuesto. Eso no se puede permitir. Este diciembre, Chile vota en contra. Hola, soy Rodrigo Liberona, abogado. Y para este mes de diciembre, llamo a votar en contra porque lo que el pueblo de Chile necesita es superar el Estado subsidiario y constituirse como un Estado social y democrático de derechos. Llamo a votar en contra porque lo que necesitamos es una constitución que garantice derechos sociales básicos como a la educación, al acceso a la salud, a la vivienda digna y a tener un sistema de previsión social que otorgue pensiones acordes a la dignidad de las personas. Llamo a votar en contra porque necesitamos una constitución que en definitiva sirva de contención al impulso abusador que históricamente han tenido las clases dominantes en nuestro país. Por eso, este 17 de diciembre, vota en contra. Este 17 de diciembre, hay que votar en contra de la propuesta constitucional puesto que representa un retroceso de dimensiones incalculables para todos los trabajadores y trabajadoras por una asamblea constituyente en donde prevalezcan los derechos sociales para todo el pueblo de Chile. Hola a todas, a todos y todes. Soy Basílica Ríos Nova, expreso político, ex militante del Frente Patriótico Manolo Rodríguez y subocero. Hijo de Isidoro Carrillo Tornería, asesinado por la dictadura cívico-militar. El 17 de diciembre votaré en contra la nueva constitución porque en primer lugar fue elaborada a espaldas de nuestro pueblo. En segundo lugar, porque no reconoce los derechos fundamentales desde el punto de vista social, como son salud, educación gratuita y digna, vivienda digna, trabajo digna, pensiones digna. No reconoce los derechos de las minorías, no respeta los derechos de las mujeres y tampoco reconoce los derechos de nuestro pueblo originario. Por eso, le invito a todas, a todos y a todes a votar este 17 de diciembre en contra de esta nueva constitución. Hola, mi nombre es Iván Gutiérrez Lozano, soy periodista, fundador del periódico Crónica Digital. Como ustedes muy bien saben, nunca lo he desmentido y nunca he dejado de decir lo que soy. Soy comunista. Para eso me invito a ustedes a votar en contra en el próximo fin. Gracias. Gracias.